Miren amigos, esta obra tiene aproximadamente como... Como tres o cuatro meses, miren. Que tan avanzada va. Porque regularmente aquí, las estructuras son de metal y lo demás pura madera. Estos van a ser unos apartamentos. Nada más imagínense el dueño de esto mensualmente, cuánto va a recibir. Miren. 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 Miren.